Este sábado 16 de junio la Concejalía de Turismo promueve la celebración de una nueva edición de La Aventura del Viento. Tras varios aplazamientos, la actividad se iniciará a las 5 y media de la tarde en la Sierra de los Molinos con una charla-taller sobre aerología y aerodinámica, dirigida a niños de entre 5 y 14 años, los cuales realizarán prácticas de inflado de mini-parapentes adaptados a su edad. A continuación, a las 7 de la tarde, se echarán a volar las cometas propias o las que serán distribuidas por el personal del Centro Joven en el Molino Pilón, llevándose a cabo a esta misma hora un salto simultáneo de dos windsuit o paracaidistas con trajes de alas, quienes se tirarán desde un tripe para motor a 1.000 metros de altura. Igualmente y como novedad, se ha previsto el sorteo entre los asistentes de 10 vuelos biplaza para todos aquellos que quieran sobrevolar la sierra. Los interesados deben inscribirse en la Oficina de Información Turística o llamando al teléfono 926 56 39 31. El sorteo se realizará la misma tarde del 16 de junio en la sierra, por lo que se hará necesaria la presencia de todas las personas inscritas a fin de poder ganar la plaza. Recordamos que los participantes deberán tener mínimo 14 años, acompañar autorización escrita del padre, madre o tutor en caso de ser menores, pesar un mínimo de 40 kilos y un máximo de 100, e ir equipados con botas tipo trekking o calzado deportivo cerrado. La actividad no se aconseja a mujeres embarazadas o a personas que sufran dolencias cardíacas. Por otro lado, este domingo 17 de junio, la Escuela Municipal de Música y Danza pone fin al curso 2017-2018 con la celebración del Festival de Danza Clásica y Moderna, una cita participada por los profesores Elena Castellanos y Santiago Monreal y que estará coordinada y dirigida por Ana Belén Muñoz y que tendrá lugar en el Teatro Cervantes a partir de las 7 de la tarde. La venta de entradas para asistir se llevará a cabo en la taquilla del teatro este jueves 14 de junio de 5 y media a 7 y media de la tarde. Por último, este domingo, la Protectora Criptán Animal organizará una convivencia solidaria animal en el paraje de San Isidro. A fin de recaudar fondos a beneficio de este colectivo, se llevarán a cabo varias actividades y una comida para todos los asistentes, para las cuales hay estipuladas varias tarifas. Los niños que participen de las actividades, entre las que habrá castillos hinchables, globoflexia, juegos recreativos o pintacaras, deberán abonar 4 euros. Si además de las actividades también se quedan a comer, el precio será de 5 euros, la misma tarifa para los adultos. Recuerden que la cita será este domingo 17 de junio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el paraje de San Isidro.